Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 252 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 5 y 30 en la 1. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. La promesa arde sin remedio. Todos corren a extinguir el fuego y logran rescatar con vida a Catalina, aunque ha inhalado mucho humo y su estado de salud es bastante delicado y preocupante. Aún así, consigue explicar, no sin dificultad, que fue Jimena quien provocó el incendio que podría costarle la vida. Manuel no puede creer hasta qué punto ha sido capaz de llegar su esposa y siente una mezcla de ira y culpabilidad, pero Jana le pide contención hasta ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo cierto es que, en una situación como esta, seguir la recomendación de Jana no va a resultar nada fácil para Manuel. Pero no solo Catalina ha resultado herida, pues Rómulo también ha respirado bastante humo y eso no le viene nada bien dada su enfermedad pulmonar, pudiendo llevar al mayordomo a sufrir una grave recaída. Abel examina a ambos y conviene que la hija del marqués necesita oxígeno de forma urgente, para lo que tendrán que ir a buscarlo a una población bastante alejada. Cruz, al enterarse, no duda en comprar al chofer para que se retrase tanto como sea posible a la hora de traer el oxígeno para su hijastra. Mientras tanto, Jimena no ha recuperado la cordura tras su brutal atentado y lo que es peor, asegura que no sabe dónde se originó el incendio. Los marqueses, hartos, deciden llamar de inmediato a los duques de los infantes. Por otro lado, Valentín ya no sabe qué hacer para conquistar a María Fernández y pide consejo a Simona y Candela, pero las cocineras le recomiendan que abandone el cortejo. Salvador, por su parte, se sincera con Rómulo sobre sus sentimientos hacia María. En cuanto a Lorenzo, el capitán sugiere a Curro que ingrese en el ejército para poder labrarse un futuro. La primera reacción del joven es negarse, pero en el fondo se lo plantea como una posibilidad. Y tras el incendio, M. R. K. Bandisi se muestra muy decepcionado y enfadado con Pelayo, pues considera que la promesa es cualquier cosa menos un lugar tranquilo y seguro para guardar armas. Finalmente, el conde logra que le dé otra oportunidad y que el negocio no se venga abajo.